Hemos visto que los átomos se distinguen por el número de protones que tienen, ¿vale? Pero hay átomos que tienen modelo o sabor. Es simple. Estoy buscando uno que tenga dos modelos o sabor. En el cloro, todos los átomos de cloro tienen 17 protones, ¿vale? Pero hay dos modelos. Uno que tiene 35 de número másico y otro que tiene 36. Es decir, hay uno que tiene 17 protones, 18 neutrones y 16 electrones y otro que tiene. 17 protones, 19 electrones y 17 electrones. Bueno, pues estos elementos se llaman isotrofotones, que dicen que son iguales. Que tienen el mismo número de protones, pero distinto número de neutrones. Entonces, tú, la masa de este átomo, ¿qué coge? ¿Qué es? ¿35 o 36? ¿Y el cuerpo? ¿Cuál coge? 36, ¿no? No. Pero pues coge la cantidad y te de la ganas de comenzarlo, ¿por qué? Prove... En una cantidad de cloro determinada se vas a encontrar. Que unas partes son de uno y otras partes, esas cosas negras, son de otro. Y sé cómo se distingue. Sí, pero uno tiene 18 neutrones y otro 15. ¿El tamaño es lo que dice? No. ¿Cómo lo distingue o cómo lo pesas tú? No. Si tú quieres saber ponerle un peso, se hace la media de los dos. Entonces, tú coges y de cloro 18, del isotopo este, tú te encuentras que una piedra tiene el 70%. Y del otro, tiene el 30%. Estamos en cuenta. Esto es cloro 35 y cloro 36. Entonces, lo que tú haces para calcular, el peso medio es una media ponderada de las dos medidas. Se coge después. De 35 es el 70%. Y de 36 es el 30%. Y lo dividen entre 5. Y esto se llama media ponderada. ¿Cómo qué? Ponderada. Y te sale una cantidad que va a estar entre 35 y 36. Te da 35,3. Eso quiere decir que si tú coges una cantidad de cloro, va a pesar de media 35,3. Porque siempre están mezclados los dos. Siempre. Y eso es este tema.